No, que no puedo, que... Ya, pero que estás en la lista de la ruta, pero la va a hacer con Vicky Norman, ah, vale Con la MMR hoy ¡Vamos, vamos, venga! ¡Suerte, Benito! ¡Venga, venga! ¡Venga, que se va a quedar de la barra frorra, eh! ¡No lo pueda! ¡Muchísimas gracias con la milleta de la tía, eh! ¡Tres, dos, uno, uno, dos, uno! ¡Venga, venga, venga! ¡Adrión! Sí, la mía, a mi MMR ¡Ah, hombre, vaya pinta de maquinarro que tiene! ¿Para es el finón? ¿Se puede caer? ¡Voy! ¿Lo va, señor? ¡Sua, se me acaba de cazar! ¡Dios mío! Yo que iba al primero, ya me ha cazado por el Sua ¡Venga! ¡Paso, hostias, que no hay! ¡Paso! ¡Paso! ¡Paso, Goy! ¡Venga, joder! ¡Venga, Goy! ¡No, hostias! ¡No, no! ¡No, por culo! Por ahí está La cabeza de carrera Me van metiendo poco tiempo, eh Y por atrás, pues... No sé... ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Bien, no? Vamos a empezar, todavía bien Vamos a empezar Lo mejor está por decidir todavía ¿Qué polo es ese? ¿Qué polo es ese? A lo lejos Eso es... Eso es este guajantes, tío De aquí a unos años Sí Nos falta el río, nos falta el río La cúpula de la iglesia Joder, ¿qué? Sí, ahí... Venga, venga, venga ¿Qué te llamas? ¿Cuál es tu edad? ¡Muy, dime, qué haces! ¿A dónde vas? ¿Al monte? ¿Al monte? ¿Al monte? Venga, digo, te llevo una bajadita ahora ¿Cuál es el control? ¿De alcohol? ¿De alcohol? Digo, de... ¿De alcohol? ¿De beber? Eso enseguida Enseguida, joder Gracias, ¿eh? Un buen día, ¿eh? Excelente Chavales de Oreca Oreca Team Oreca Team Eso es Buen barrio, buen barrio ¿No? Es un barrio Hostia, con la bomba de raccord, tío Pero si eso... Sí ¿Qué tal vamos? Muy bien Venga Todavía estamos en control, ¿no? Todavía estoy en control Venga, pues Qué belleza Y qué dureza Probablemente Sin bajar, pobre, que va Que si es, no me ha pasado Hostia Qué maravilla, ¿eh? Buah Qué maravilla Se me dice un fotón Comenzamos la carrera Aquí los motoristas que velan por nosotros Nos están cuidando ¿Eh? Y entraremos en meta Todos de la mano Bien, bien, bien ¡Bien! 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 Y el último ¡Ya te dije yo! ¿Eh? Nada, pues Agradecerte, ¿eh? De nuevo Pues la compañía Porque si no es por ti Pues no lo consigo Ahora que están los Pantax De moda Tenemos de sobra para todos O sea que Bueno, ¿te habías comido o no has comido? No, acabo de llevar Bueno, venga, vamos a comer ahora Unas patatitas Es que no da el grupo mar Sí, joder Es que Hay que entrenar más Bueno, pero que estamos en verano Que todo se permite Todo se perdona Ya llegará la temporada de octubre Bueno, pirata Muchísimas gracias por estar también con nosotros Hasta la próxima Los colaboradores y todo lo demás Una rica patata ¿A cuántos kilómetros os pilla vuestro hogar? Vamos al bici, pirata Vamos de poteo Pues seguro Así andáis, loco Me cago en viento Hay más que meter Finalmente Cinco horas y media me ha costado Hacer la ruta Vamos Brutal No hubiera hecho mal de prisa con la eléctrica Pero bueno, las circunstancias La verdad es que ha quedado guapo Guapo Bellísimo Me encanta ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video